El cordón de minas para ajustar el hábito. El crucifijo de madera con detalles de cuencas de nácar. Esa muy común en la época esa. Estos crucifijos eran traídos de Jerusalén y también se les adjuntaba en la parte interna de la madera hojas de olivo de Jerusalén que se acompañaban junto con una estampita que correspondía con un trozo de la madera donde falleció nuestro Señor Jesucristo. Abajo se ve un santoral de tul bordado con motivos florales rodeados de una cruz que lleva una guarda perimetral en un crochet de encajes de algodón. En la parte superior podemos observar un mantel de altar confeccionado en tul de algodón bordado con motivos florales y la cruz de entrada. Y arriba otro par de medias que también fueron confeccionados en hilos de seda y bordados con galones de oro. Acá está un busto del Beato Mamerto Estú, hecho en bronce. Y detrás se puede observar el proceso de beatificación que se iniciara en 1921. Una réplica del corazón que fue sustraído dos veces acá en la provincia de Catamarca. Acá otros detalles de ropa que se usaba él como obispo para dar las misas. En el color verde que es el color que usan los padres durante todo el año. Este, que nos diferencia de los colores que se utilizan durante las fiestas especiales. Una en Pascua y las otras que son por el nacimiento de Jesús en diciembre. Que es el corporal damasco en sedas verdes con decoración de motivos. Se llama, las decoraciones en verde se llaman fechas diaconales. Que son las que utilizan durante todo el año, salvo esas fechas especiales. Y esta es una casuilla blanca de tisú y tela de seda. En la parte posterior se puede ver un hermoso tapiz. Seguramente que está hecho en la fábrica de alfombras de Catamarca. Una fábrica centenaria. Que es la primera fábrica de alfombras del mundo. Que tiene la técnica antigua tradicional. Que es hilo sobre hilo. Después se realiza un corte sobre el hilo para darle la terminación. Y a su vez la queda sellada para el agua. Se ve a Fray Mamert de Esquiu como orador de la constitución. En el sacón de la etamón de Gloria Vesta. Alegrándose de la gloria de la unión de los hermanos para acabar con las guerras civiles. Que eran típicas en esa época donde había tanto desarmamiento de sangre entre hermanos. Allá está en Suncho cuando fallece. Luego que venía en el tren de dar la inauguración en la rioja de un cementerio. Acá está otra imagen de su rey mamert de Esquiu natal junto a su madre. María de las Nieves Medina. De su padre Santiago Arquiú y sus hermanos. Del fondo se ve la capilla de San José en Pirablanca. Y acá se ve todo el público como lo mira con admiración. Y ese es el amor de Gloria Vesta. Hoy sigue resonando en nuestros oídos con tanta igualdad. Y mostrándonos que la historia recoge muchos caminos. Pero siempre terminamos en la unión de entre hermanos. Acá está un jajo de plata, un sello que se utilizaba en esa época. Una bombilla de plata o de alpaca. Se ve acá la cuchara. El sombrero de terciopelo negro con detalles de borlas de hilo y borlas colgantes. Un pañuelo de algodón que es donación de la hermana Carmelita Sor Corazón de Jesús. Debajo se ve velas del padre Esquiu, trajo de tierras antras. Que llevan grabado en uno de sus extremos las significantes leyendas de la crucificación y la resurrección. Donada por familia Iturres. Que dicho sea de paso, son descendientes del beato Mamerto Esquiu. Debajo se ve el crucifijo del padre Esquiu que llevaba consigo cuando misionaba. Y aún también cuando siendo obispo. Se ve que es un crucifijo humilde como él lo era. Pero con una gran grandeza de amor y fe. Y debajo se ve el calzado confeccionado para él, para sus pies. Un rosario de madera en el crucifijo se lee de la señora de Lourdes, Jebous consagrada, que estaban consagrados a la Virgen de Lourdes. Después los guantes confeccionados en hilos de seda con detalle floral. Y debajo se ven los bastones de madera de olivo que eran utilizados por él. Todo muy humilde y como él siempre dijera, la fe es lo que nos puede salvar y llevar hacia la eternidad, la unión entre hermanos. Esta es la canastilla en donde fue trasladado el corazón del padre Esquiu desde Córdoba a Catamarca. El traslado realizó su hermano Dorico Esquiu. Y lo fue donado por doña Elena Castellanos Esquiu de Bavío Esquiu. Sobrina, nieta del reverendo padre. Esta casilla es la que la trasladaron al sagrado e inmaculado corazón del padre Esquiu. Porque como él dijera, su cuerpo quedaba en Córdoba, pero el corazón le pertenecía a los catamarqueños. No se olviden de rezar y pedir siempre las gracias. Porque por su intercesión llegaremos al Señor, nuestro Señor Jesús y nuestro Dios.